El impulso a la economía Durante este periodo, la meta principal de los gobiernos de México fue resolver los problemas de su crecimiento económico heredados del pasado. En el campo, la mayoría de sus habitantes vivían con grandes desigualdades, carecían de empleo y sus tierras eran improductivas o les habían sido arrebatadas. En las ciudades prevalecía el desempleo y los derechos de los trabajadores no eran respetados. La gran mayoría de los inversionistas nacionales y extranjeros explotaban los recursos naturales con privilegios que permitían su enriquecimiento. Estas desigualdades se agravaban porque México no contaba con suficientes caminos, carreteras, medios de comunicación, presas, electrificación de sus poblados, agua, servicios médicos y otros servicios necesarios para impulsar el crecimiento económico. Los recursos del gobierno eran escasos y los préstamos que obtenía del extranjero generaban intereses muy altos. Para superar esta y otras dificultades era necesario realizar muchos cambios en la organización del trabajo, la propiedad de la tierra, la distribución de los recursos, las funciones del gobierno, los derechos de los trabajadores y compesinos, la participación de la inversión extranjera, la educación, las condiciones materiales de las poblaciones rurales y urbanas, la explotación de los recursos naturales y otros ámbitos de la economía. Debido a estos problemas, entre 1910 y 1930, la economía mexicana tuvo un crecimiento muy bajo. Poco después experimentó una mejoría que se prolongó las siguientes cuatro décadas. Causa importante de este crecimiento fueron las reformas e inversiones realizadas en la producción agrícola y en la creación de nuevas industrias. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, la reforma agraria se convirtió en el principal instrumento de transformación social y económica del país. En la región de La Laguna, que eran Coahuila y Durango, el Valle de Mexicali, que es Baja California, Michoacán, Morelos, Veracruz, Yucatán, Chiapas y otros estados, se formaron ejidos que tuvieron éxito. A su vez, algunas industrias como la petrolera generaron importantes recursos. A partir de 1940, la reforma agraria perdió importancia y su lugar lo tomó la industrialización de la economía nacional, impulsándose el desarrollo de las actividades de transformación y fabricación de productos. La demanda de materias primas y mercancías que provocó la Segunda Guerra Mundial favoreció la creación de industrias y un crecimiento económico sostenido hasta 1970, que fue calificado como el milagro mexicano, porque comparado con otros países de América Latina, México había logrado mantener su crecimiento y una estabilidad política inusual en el continente. Sin embargo, ese milagro tuvo efectos contraproducentes en el funcionamiento de la economía y la sociedad. La industria nacional creció, pero no se invirtió lo necesario en la producción de tecnología y maquinaria pesada, por lo que continuó dependiendo de la importación de ciertos productos que se pagaban con la exportación de otros. De igual manera, la mayoría de las empresas dependían del financiamiento del gobierno y este de la inversión y préstamos del extranjero. Al mismo tiempo, la industria requería cada vez menos empleados, lo que provocó un creciente desempleo. Ejido Porción de tierra usada de manera colectiva y pública por un grupo de personas para actividades agrícolas, ganaderas, forestales o de vivienda y que pertenece al Estado. Milagro mexicano, nombre con que se conoce al periodo comprendido entre 1940 y 1970 en México, caracterizado por el impulso a la industrialización y la modernización, además de mantener un crecimiento económico estable. Todas estas contradicciones tornaron ineficiente y poco competitiva a la industria nacional. Finalmente, los beneficios del crecimiento económico impulsado por la industrialización se repartieron de manera desigual en la sociedad, lo que provocó continuas protestas y tensiones sociales. A partir de 1970, el país entró en un periodo de crisis económica, como consecuencia de los problemas que se arrastraban. La escasa inversión en el campo provocó la importación de alimentos básicos de Estados Unidos y para atender otros problemas de la población en áreas como salud y educación. El gobierno solicitó préstamos en el extranjero, aumentando así la deuda externa. A principios de 1978, se anunció el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros en el Golfo de México, por lo que el gobierno solicitó nuevos préstamos al extranjero para elevar la producción de petróleos mexicanos, Pemex. El incremento en la explotación petrolera fue notable, lo que se vio favorecido por el aumento a nivel internacional del precio del petróleo. Ante esta prosperidad, el gobierno mexicano no dudó en solicitar más préstamos, confiado en que podría pagarlos más adelante. Sin embargo, los cálculos no fueron atinados y en 1981 los precios del petróleo empezaron a disminuir a nivel mundial. Las finanzas públicas se vieron afectadas en gran medida por los altos intereses de los préstamos solicitados y el retiro del capital de inversionistas y ahorradores. La crisis trajo como consecuencia el empobrecimiento de la mayoría de la población, el aumento del desempleo y el incremento de los precios. Gracias. Gracias. Gracias.